Igual que los viejos necrófagos. Dices que te congelaron. ¿Se salvó alguien más aparte de ti? Solo mi hijo. Alguien se lo llevó durante mi encierro. Todavía estoy buscándolo. Joder, lo siento. Espero que lo encuentres. Dime si te puedo ayudar de alguna manera. Bueno, me alegro de que estés aquí. Y espero que no te importe, pero quiero pedirte otro favor. Me han llegado noticias de un asentamiento que pide ayuda. Todavía esperan que haya Minutemen por ahí. La única posibilidad de reconstruir los Minutemen es mostrar a la gente que puede contar con nosotros cuando nos necesite. El problema es que estoy atado de pies y manos con esto. ¿Podrías ir a ayudar al asentamiento? Me encantaría ayudar. Fantástico. A los Minutemen les vendría bien más gente como tú. Por cierto, si tienes ganas de ayudar aquí, habla con Sterges. Seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible. Y me encantaría. Ok Ok Vale ¿Tienes un momento? Quería darte las gracias por ayudarnos en Concord Ojalá nos hubiéramos topado antes contigo ¿Entonces qué os ha pasado? Es una larga historia, pero llevamos en marcha desde el ataque a Quincy Antes éramos más Mi hijo ha... ha muerto Tu hijo... ¿Cómo se llamaba? Kyle Mi hijo se llamaba... Kyle Te comprendo Yo también... he perdido a alguien Pero tú y yo... seguimos aquí, ¿no? Tenemos que continuar... por ellos Exacto Hola ¡Sanchuari! Sabía que vendrías aquí, criatura Tu energía está vinculada a este sitio Yo vivía aquí... hace mucho tiempo Ah, pero el pasado lejano no es tan lejano para ti Te vi salir de esa nevera Este mundo es como una pesadilla de la que no puedes despertar, ¿eh? La visión puede ayudarte, criatura Siempre tiene respuestas Solo necesito algo de Jet para ver qué quiere contarte Toma, ya tengo un poco A ti también te gusta, ¿eh? Servirá Ahora deja que vuele hasta donde la visión quiera llevarme Diamond City encierra respuestas Pero están ocultas Preguntarás qué saben Pero sus corazones están encadenados al miedo y la sospecha Pero lo encontrarás Hallarás ese corazón que te llevará a tu chico ¡Ah! Es brillante Brilla en los callejones oscuros que recorre Eso es lo que debes hacer, criatura Sigue las señales hasta el corazón luminoso Uff, vaya Esto me ha desgastado más de lo habitual Ahora debo descansar, criatura Vale ¿Qué? 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 ¿Te hace trabajar un poco? Me encantaría ayudar Dime lo que necesitas Bueno, para empezar necesitaríamos camas de verdad Llevamos demasiado tiempo durmiendo en el suelo Asegúrate de que podamos dormir bajo un techo Algunas de estas viejas casas todavía parecen lo bastante sólidas Ahí hay un banco de trabajo que puedes usar Dame una voz si necesitas algo Vale, ¿yo puedo? ¿Cómo que cambia el daño? Ah, vale ¿Puedes hacer este tipo de cosas? ¿Puedes hacer este tipo de cosas? ¿Puedes hacer este tipo de cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te parece que tenga ganas de chachara? ¿Qué debería haber hecho más? Espero que esos saqueadores paguen por ello... Hola de nuevo, señor. Espero que haya encontrado ayuda en Concord. Podría decirse que sí. He hecho nuevos amigos. Últimamente son más necesarios que nunca. Sé que no soy un señor agallas, pero si es necesario, sería un honor recorrer la Commonwealth a su lado. Solo tiene que pedírmelo. ¿Te parece bien? Como quieras, señor. Me gustaría cambiar unas cosas. Por supuesto. ¿Qué tal estás, colega? Eh, chico, ¿sabes algún truco? Oye. Y ya está. Vale. 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 Van a ser distintas salitas. Vale. 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 Es verdad, por aquí no había un... ¿Dónde irá? ¿Uno de estos no? ¿Es verdad que la ORDA se va a emprender? No sé si, pero no hay ninguna opinión. Hemos terminado el parque de sus persecuciones y las estadísticas. ¿Eso es lo que nos va a hacer? ¡Un periodo! No sé, yo también. Sí. Hay un orden que estampoco. ¿Dónde estamos? No me acuerdo bien, gente. ¿Se acuerda? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por favor, necesito estar solo ahora mismo. Me gusta. Tener un sitio para dormir les levantará el ánimo a todos. Necesitamos una fuente de agua potable de confianza. Yo me ocupo. Marchando agua potable. Genial. Gracias de nuevo. No. 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 Vale, si quiero producir electricidad. No. 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 A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto. A un punto me he puesto a robar esto.